Hola ARMYs, una ridícula de Jean les da la bienvenida. En los Korean Music Awards 2019, BTS se llevó a casa los principales premios de la noche. Entre ellos, el de Artista del Año. Y gracias a los Focus Fan Can que circulan por internet, les puedo traer estos momentos donde apreciamos muy de cerca al Nanjing en medio de una de sus acostumbradas pláticas privadas. Y aunque no sabemos de qué están hablando, siempre es lindo ver a Nanjing provocándole una sonrisa a Sokin. Después de los agradecimientos, los chicos empiezan a juntarse para la sesión de fotos. Y entonces Nanjing abraza a Sokin mientras sostiene el premio en su otra mano. Realmente es una acción muy natural y normal, pero luego pareciera que después de un gesto de Jimin, Nanjing decidiera dejar de abrazar a Sokin y solo posar la mano en su hombro. Saben que no me gusta especular, pero me resultó curioso no solo que Nanjing cambiara la posición de su mano, sino también que bajara ligeramente la cabeza como si hubiese sido regañado, y además que regresara a mirar a Jimin. Nanjing sonríe, saluda y coloca otra vez la mano sobre el hombro de Sokin. Y entonces vemos claramente que vuelve a querer abrazar a Sokin, pero se contiene y no lo hace una vez, sino tres veces. Es como si instintivamente quiere abrazarlo, pero recuerda las cámaras, así que de nuevo acomoda su mano. Hasta luce como repeticiones de escena. Nanjing acerca su brazo y lo regresa. Lo hace una vez, dos veces y tres veces. Pero en esta ocasión, la cuarta fue la vencida, y a Nanjing termina por importarle poco las cámaras, y abraza a Sokin como venía queriendo desde el inicio. Y el gesto de Sokin ante el abrazo de Nanjing, bueno, creo que no necesita explicación alguna. Si les gustó, déjenme una manito arriba, y suscríbanse para más contenido Nanjing. Ahiqtto yojani Natsuan kiis Natsuan kiis